Muy buenos días, le damos la bienvenida a este segundo encuentro que organizamos desde la Coordinación Nacional de Educación Artística junto al INCA en el marco del programa Nuestra Escuela que lleva adelante el INFO, un segundo encuentro que nos anima a seguir pensando el lenguaje audiovisual en la escuela secundaria, como lo hemos denominado, y a partir también de una cantidad muy significativa de aportes, de intercambios que han planteado ustedes, los docentes, las docentes que han participado del primer encuentro y que en el aula virtual se sumaron a intercambiar sus miradas a partir de una propuesta que allí incorporamos y que retomaremos a lo largo de este encuentro. Por mi parte, darles la bienvenida, como decía, agradecer a todo el equipo de INFO, de la Coordinación Artística, de INCA, por el trabajo compartido, por el trabajo conjunto y por supuesto a Claudio de Gasperi, que es nuestro docente a cargo y que nos acompañará en este encuentro y en el que sigue para seguir pensando juntos el lenguaje audiovisual en la escuela secundaria y generar nuevos aportes para que también se lleven adelante nuevas propuestas, nuevas producciones desde las aulas de nuestras escuelas. Un fuerte abrazo, que sea una excelente jornada. Nos vamos leyendo por el chat de YouTube y luego continuamos también en el aula. Le doy la palabra a Paula Banfi, del equipo de las Escuelas Van al Cine, con quien llevamos adelante esta articulación. Muy buena jornada para todos, para todas. Hola, buenos días, muchas gracias Jimena. Bueno, por mi lado también agradecer obviamente al INFO y a la Coordinación Artística y a todos quienes hacen posible estos encuentros, que son muy fructíferos, a nivel nacional, y es muy importante para el programa Las Escuelas Van al Cine, llevar a cabo esta tarea. Obviamente a Claudio de Gasperi también, nuestro docente, a la Coordinación de Extensión Académica de la NERC, que es quien nos brinda la posibilidad de trabajar con docentes de la NERC, lo cual es muy importante también porque son docentes de altísimo nivel. Así que agradecer también a eso. A Dana Jonas, la coordinadora del programa, que en esta ocasión no puede estar presente, pero nos acompañó en la última y nos acompañará en la que viene, y que sea una jornada muy buena para todo el mundo, y muchísimas gracias a todos por su presencia. Muy bien, bueno, gracias a todas y a todos. Hola nuevamente, digamos, y como decían, tuvimos una mucha participación en el foro, las ejercitaciones en el foro complementan también estas jornadas y se retroalimentan de alguna manera. Además, sería interesante que en el foro también puedan exponer impresiones o experiencias desde cada rol en el que hayan intervenido en cuanto a una experiencia audiovisual en el aula o varias, y propuestas también, por qué no, para la última jornada, de secuencias de films o cortos argentinos para analizar, por más que obviamente ya en las ejercitaciones hay muchas en relación a esto. Hoy vamos a comenzar, se me ocurrió comenzar, desde el recorrido y el proceso creativo de una obra audiovisual. A ver, un film, un corto, por ejemplo, para que en el próximo encuentro hacer una síntesis, resignificar, y le vamos a dar de alguna manera un sentido de continuidad, desde la idea inicial, a la obra audiovisual terminada, de todos los aspectos que fuimos y vamos a ir hoy también viendo, abordando y también el encuentro que viene. A ver, entonces, quisiera hablar a modo de introducción de esta jornada algo fundamental, del acto creativo para comenzar, a las ideas, a los puntos de partida, desde hacernos preguntas, del reflexionar, es decir, de idea, creación, puntos de partida, desde hacernos preguntas, del reflexionar, idea, creación, desarrollo, en principio, ahora hasta culminar en un guión, y después vamos avanzando. O sea, me gustaría ir a la primera placa, que es de un realizador, David Lynch, un realizador estadounidense, que rompe un poco con determinados, ha roto con determinadas convenciones dentro del cine, con su raíz, tal vez su realista, y que me gustaría leerla, porque David Lynch, qué mejor disparador, ¿no? Para un proceso creativo, para una idea. Una idea viene, se ve, se oye, y lo sabés. No hacemos nada sin una idea, así que las ideas son hermosos regalos. Yo siempre digo que desear una idea es como una carnada en el anzuelo, se puede tirar de ella, y si agarrás esa idea, que te gusta, eso es hermoso, entonces es un día hermoso. Y escribís esa idea, para que no se te olvide, esa idea que agarraste, que podría ser un fragmento de un todo, lo que sea que estés trabajando, pero ahora tenés un poco más, pensando, a ver, en ese pequeño fragmento, en ese pequeño pez, que traerá más, y vendrán más, y lo vas a enganchar, y cada vez serán más, y muy pronto tendrás un guión, una silla, una pintura, una idea para un cuadro, la mayoría de las veces en pequeños fragmentos. Y me gustaría quedarme con esta placa como para comenzar un poco en cuanto a, ¿de dónde provienen las ideas? Yo lo planteé la pregunta, la jornada anterior, es decir, ¿ya están presentes nosotros, y tendremos que descubrirlas? A partir de qué estado de percepción, de observación, hablamos de mirada también, ¿no? Las ideas nos llegan, salimos a cazarlas, o por ahí es todo eso a la vez. El desarrollo de una obra audiovisual, en este caso, se emparenta de alguna manera con el generar en el espectador el interés, al recorrerla, pero de diferentes perspectivas. En las disciplinas artísticas, solemos hablar sobre todo de procedimientos, técnicas, que está muy bien, ¿verdad? Pero nunca hablamos lo suficiente de los materiales que usamos para crear. Los manuales de guión, o de lenguaje audiovisual en general, son importantes, es verdad, hay que leerlos, fragmentos, todos lo hemos leído, pero los manuales esos insisten en el cómo, que es importante, pero nunca en el por qué. Quiero decir, los procedimientos que se nombran y se enseñan, generalmente, aquí también lo vamos a nombrar, suelen ser a veces insuficientes, porque no parten del trabajo desde la materia y la energía, ahora lo vamos a ver, sino que solo se enfocan en los contenedores. Es decir, a ver, cuando hablo de materia, me refiero a la conmoción de origen, ¿no? De la creación, de la anécdota que dispara la creación. Me encuentro con un material que cuenta algo, que transformaré en material generador, en una imagen generadora, una idea como semilla, de alguna manera. Las imágenes, las ideas que funcionan, gente, algunas crecen y otras no. Me detengo para decirles que en mi opinión y experiencia, lo más rico es el camino, es el desarrollo. El desarrollo mucho más que el resultado final, que obviamente también es importante. En principio no sabemos bien al comienzo qué contienen bien esas semillas, no las entendemos del todo, todo lo que nos va llegando, ¿no? Pero las vimos y las guardamos. Lo importante es estar atentos, expectantes a eso. Y tal vez no lo estemos en todo momento, es imposible. No todos los procesos también que se inician son terminados, no todo lo que uno empieza debe terminar. De hecho, formará parte de una parte del camino hacia, no sé, algún destino que nos proponemos y que queremos ir descubriendo, viajándolo, indagándolo, dejarnos llevar. A veces es el camino, es lo más interesante, tanto en el proceso creativo de cualquier obra como en la vida. Que no germinen las ideas. No es un fracaso nuestro, ¿eh? Estamos experimentando con la creación. Esto es importante. Es la experimentación. Yo digo, de alguna manera, los mejores procesos creativos vienen, de alguna manera, del reciclado. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Indefectiblemente, pero para convertir un material en algo, si se quiere, no original. A ver, esto es importante. Lo vamos a retomar. No original, sino auténtico. Citando a, bueno, también un gran cineasta como Jim Charm, por ejemplo, el material generador, aunque no nos demos cuenta, es material de reciclado. Es decir, lo poético viene de ahí. En principio hay un estado de percepción. Ya veremos algo en el video que vamos a ver a continuación. Incluso hay ejercicios, tal vez, para eso. Estar puesta en forma en relación al estado de creación. Esto tal vez parece algo un poco del aspecto de romanticismo, pero yo creo en eso. Y como les dije, es muy importante nuestra mirada. Desarrollar nuestra propia mirada. En estos momentos, desde hace tiempo, hay una situación, como creo que hablamos en la primera jornada, que tiende un poco a generar globalización, miradas similares, arquetipos, y hasta estereotipos de miradas. Y a veces nos parecen que todas las imágenes terminan siendo las mismas o vacías, polución de imagen. Es decir, la mirada es fundamental. Nos marca una dirección. Nuestro propio tono, que vamos a ir encontrando a medida que avanzamos en este viaje, ¿no? Para poder narrar, para poder expresar qué somos, si no un sujeto, como dijimos, cruzado por relatos. Esto se marcó mucho en el foro también. Y que esos relatos sean propios, diferenciarlos. Pero la mayor tarea que tal vez tengamos es atrapar al deseo. Y por supuesto, el deseo en las aulas. Es como una realidad que se ofrece ante un estado alterado. Ese estado es un estado de percepción, de alguna manera. Jugar entre todos los roles que componen, que se componen, se conjugan dentro de un aula. Jugando con asociaciones libres, porque nada tenemos de antemano previsto. En principio, podemos tener pistas, pero hay que aventurarse en el hecho, en este hecho, desde afuera hacia adentro y viceversa. No existe un mecanismo, ya les aclaro, o procedimiento que nos diga cuáles son las piezas de un mueble a construir, que no sabemos saber cómo es el mueble, si es una silla, si es un armadio. No lo sabemos en completo. Particularmente, escribo un guión, si se quiere. No estoy escribiendo un guión. Escribo una película, imagen y sonidos. Muchos con razón a veces me cuentan, bueno, a mí no me gusta escribir. Pero, bueno, asociado es escribir con la literatura. Ese es otro lenguaje. Yo llevo a mi cabeza, descubro, descubrimos, asociamos imágenes sólidas, articuladas, veo el film, veo determinados fragmentos, una obra audiovisual, ideas en imagen y sonido, y las llevo al papel. Y las metáforas, como dijimos, las metáforas no son literarias, sino audiovisuales. Siempre en tiempo presente, en tercera persona, imagen y sonido, como dijimos, y vamos a comenzar a ver. Y ya empezamos a ver, pero vamos a seguir reforzando. El tema es la metáfora audiovisual. Y nos alimentamos de esos materiales y de otros. A ver, ¿cómo se recopila ese material? Puede haber un recorrido, hay puntos de observación, incluso, bueno, no tenemos que observar absolutamente todo, observamos lo que de alguna manera nos puede llamar la atención. Pero, hay que estar atento a eso. ¿Cómo? En las libretas, en los cuadernos. Estamos hablando de la mirada, ¿verdad? Podemos empezar a nombrar las cosas o materiales que encontramos en cualquier lado. Guardamos el material que, por ahí pensamos, puede ser reciclado, la posesión de la libreta en sí, de un celular, gente. Ya es un acto creativo. El material en la cabeza no nos sirve de nada, ni de mucho. Yo digo que, para cualquier rol que se asuma en un hecho creativo, dejarlas encerradas en la cabeza, no poder transmitirlo, no podés bajarla a un papel, a grabar una imagen, digamos, no se puede resolver nada. En nuestra cabeza, como también en nuestra vida cotidiana, si no la pasamos a la acción, al acto, ni en el arte ni en la vida, convertirla en un acto audiovisual, ya sea en escritura, a una encuadra, a captar imágenes, y que la idea o las ideas nazcan, como dice Lynch, y crezcan a partir de asociaciones. Es más, si los guardamos en la cabeza, es muy probable que se nos pierdan, ¿verdad? Digamos, entonces, a lo mejor me acerquen incluso a la obra de otro autor. Acá quiero entrar para ir terminando esta introducción. Me acerquen a la obra de otro autor o autores, a lo mejor está en mi inconsciente, no lo sepa. Por ejemplo, les confieso, yo cuando en la jornada anterior empecé que se me había ocurrido un relato, el del paraguas, después me di cuenta y algunos amigos que vieron el video me dijeron, pero esta es la caverna de Platón, no nos vamos a detener en eso, pero, bueno, algo de uno de lo que lee, ve, escucha, films, series, autores, de alguna manera están, están, están en nosotros mismos. cuando ocurre en estos momentos con todo esto que le estoy transmitiendo, comunicando, incluso estamos germinando ideas, preguntas, pensamientos, y a partir de ahí todo se dispara. La creación es entonces concatenación o asociación de ideas, entre otras cosas. Una idea puede ser sinónimo de situación, de trama, de un tema, de una premisa, como dije, si está planteada a partir de una situación o ya tenemos avanzado una trama, inevitablemente la figura, y creo que esto es importante, porque lo vimos en los videos, vamos a ver un video hoy, también, cada situación pequeña tiene al menos la presencia de un personaje, sea documental o ficción. Y si es una idea que apunta a un desarrollo dramático, es decir, en términos de acción, dramático, no de género, que posea una contraposición, es decir, es mucho más rica en la mayoría de los casos si se trata una complicación, un conflicto, que ya hablaremos sobre esto, nos detendremos en este punto. Incluso en el lenguaje, confrontación de signos, de una imagen audiovisual, que precisamente está conformada de signos. Ejemplos, por ejemplo, a ver, se me ocurre ahora de ideas de trama. En un partido de fútbol, jugado por amigos, a un jugador le falta una pierna. Bueno, a ver si puedo, se me ocurre algo que tengo, no sé si es mío, no importa que sea mío, no hay nada original, lo vamos a ver. A ver, una mujer pierde sus anteojos y extravía el rumbo de su vida. Bueno, es una idea inicial, una de las posibles tantas ideas. Son ejemplos básicos, que cuando lo descubrimos decimos, bueno, hay una historia, ¿verdad? Sí, hay una historia. Y a partir de ahí saberse formular las preguntas. Para un creador, desde mi lugar, para un guionista, o para cualquier rol que se cumpla en un proceso de realización audiovisual, decimos, lo fundamental es saberse hacer preguntas. Yo creo que si es así, la pregunta, como nos pasa en la vida, tal vez, ¿no? Es mi percepción. Ya lleva, si son buenas preguntas, ya lleva, de alguna manera implícita, la respuesta. Y retomando de manera tal, de que cada pregunta nos lleva a otra, que se desencadene acerca de un personaje, de una temática, de una premisa, de una situación. Digamos, esto ni hablar si es una ficción. Y si es documental, partimos de una hipótesis, una investigación para la mente, o antes de que se empiece a desarrollar el primer guión. En el documental, generalmente, la idea será profundamente temática, ¿verdad? Hay mucho contenido en un documental. Pero por otro lado, hoy también las fronteras entre el documental y la ficción están cada vez más difusas, pero eso será otro tema. Y para terminar, esto me resulta indispensable transmitir, aunque sea motivo de debate, cosa que me encantaría. Una idea nunca es original. Puede ser una versión de algo, pero nunca es nueva. Esto obviamente es mi impresión. Las buenas ideas o las ideas han sido de otro, ya existen. La cuestión es, precisamente, cómo esas ideas desarrollarlas de manera que sean nuestras, de cada uno de manera auténtica. No serán lo mismo, obviamente. Serán, en el mejor de los casos, y seguramente algo nuevo porque nosotros somos algo nuevo. Está bueno pensarse así. Nadie es igual al resto. Así que, entonces, gente, podemos relajarlos. La creatividad, de alguna manera, es la capacidad de relacionar, asociar elementos que nunca antes fueron relacionados y que nosotros y que nosotros lo vamos a hacer y que además tienen la cualidad de sorprender. Y entonces, vamos a ver ahora un video de Cortázar, de Julio Cortázar, al respecto, que es un escritor, no un realizador audiovisual. Yo dije que a veces tomo más que de realizadores audiovisuales respecto a artistas de otras artes. El teatro no me voy a olvidar, me lo hicieron notar muy bien. Digamos, la autenticidad, para terminar esta parte, es muy valiosa. La autenticidad. La originalidad no existe. En cualquier caso, recuerdo siempre lo que decía también un gran director y creador cinematográfico francés, Jean-Luc Godard, no se trata de dónde tomás las cosas, se trata hacia dónde las llevas. Y antes de pasar al video, me gustaría cerrar un interrogante que abrimos en el encuentro anterior, cuando dije que no existe. ¿A qué me refería? a que el guión no existe. No existe como objeto en sí mismo. Lo vamos a terminar de ver en la jornada que viene todo el desarrollo de todo lo que vimos a nivel creativo, narrativo, desde la idea inicial hasta la finalización de una obra audiovisual. No existe como objeto en sí mismo. ¿Por qué? Porque lo transitaremos y el guión se va modificando a medida que avanza en las fases de producción de un film, la preproducción en este caso la producción es decir el rodaje de un film y la postproducción siempre relacionada con el montaje y la edición final del material grabado. Y en relación a este tránsito, a esa mirada de sentido, a esas asociaciones, voy a pasar como dije unos minutos de entrevista al gran Julio Cortázar, un enorme escritor argentino de cuentos y novelas. Yo creo que es imprescindible leer, 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 como también acercarnos a otras artes, aunque nos dediquemos a lo audiovisual, nos van a aportar muchísimo. Como ya dijimos en el encuentro anterior, de alguna manera el audiovisual es una reunión de otras artes, pero hay que conocerlas también. Obras escritas, cuentos y novelas de Julio Cortázar, casi en su mayoría en la década de los 60, los 70, fue exiliado en Francia de muy joven, del cual pueden contar tanto libro de cuentos como bestiario, como su famosa novela Rayuela, que se puede leer de varios puntos diferentes, y varias de sus obras incluso fueron adaptadas y basadas en el cine. Pero pongamos atención a lo que cuenta al comienzo de este recorrido, de esta asociación, de la mirada, que cuando él sale a la calle, bueno, en este caso tanto en Buenos Aires o en este caso en París, siempre fue un escritor que escribió en español y fundamentalmente siempre a partir de temáticas y espacios que tienen que ver con nuestro país. desde el apartarse un poco desde lo cotidiano y entrar del recorrido por cualquier calle encontrando sensaciones, imágenes, percepciones, ideas, que pasan por sus propios relatos también. A ver un poco qué nos cuenta sobre esto. entonces me parece muy interesante este recorrido que de alguna manera hace Julio Cortázar no solo en esta entrevista que, bueno, es una entrevista que se le hace en francés y después un recorrido en una calle en una calle de, en una de las calles de, bueno, donde él vivió casi toda su vida en París donde empieza a ser asociaciones, estas posibles asociaciones libres. Bueno, ahí supongo que lo estaremos viendo y vamos a, son muy poquitos minutos, cuatro minutos, me interesa que nos detengamos en Julio. que me promené dans el tiempo cuando me podía me promener a Buenos Aires y cada vez que me promené aquí a París solo, sobre la noche, yo sé muy bien que no soy el mismo que, durante la noche, mène una vida ordinaria y normal. Yo no quiero hacer de romántismo bon marché, yo no quiero hablar de Etat Segond, pero es evidente que este hecho de se meter en marcha en una ciudad como París o Buenos Aires la noche, este estado ambulatorio donde, a un momento de que nos detengamos al mundo ordinario. Ordinario en cuanto a lo cotidiano, ¿no? Solo lo persigo así. Me sitúe par rapport a la ciudad y me sitúe la ciudad par rapport a mí en una relación que los surrealistas amén a llamar privilégiada. Es decir, que en este momento se producen el pasaje, el pont, los osmoses, los signos, las descubiertas. Todo lo que finalmente ha dado una gran parte de lo que he escrito como román o como novel. Marcher en París, y es por eso que yo qualifico París de Ville Mythique, marcher en París significa avancer vers mí. Pero es importante de le decir con palabras, de los mots. Es decir, que en este estado donde yo avance un poco perdido en una distracción que me hace regarder las afichas de las enseñanzas de los bistros de los que pasan y establecer todo el tiempo de relaciones que componen de frases de bribes de pensées de sentimientos. Todo eso crea un sistema de constelación mental y, sobre todo, de constelación sentimental que determina un lenguaje que no puedo expresar por los mots, por las palabras. Aquí, por ejemplo, esta cantidad de caras. Bueno, acá es cuando Julio sale a la calle y empieza a asociar. Carteles de afiches que se van amontonando. En general, la gente pasa y mira el último, el que está pegado encima. Yo no sé, para mí es algo así como una pared llena de carteles. tiene algo siempre de mensaje, es como una especie de poema anónimo porque ha sido hecho por todos, por montones de pegadores de carteles que fueron superponiendo palabras, que fueron acumulando imágenes y luego algunas caen y otras quedan y los colores se van combinando y ahí arriba, por ejemplo, hay un verdadero cuadro que se va a seguir perfeccionando todavía porque cuando ese cartel se caiga en pedazos va a ser todavía más hermoso. Pero este tipo de cosas lo que me da a mí, lo que siempre me dio cuando yo aprendí lo que es caminar verdaderamente y perderse en una ciudad es sobre todo signos además de eso que yo llamo el poema anónimo por darle un nombre es que ese poema tiene un sentido tiene hay palabras hay cosas que continuamente te echan hacia adelante o te echan hacia atrás por ejemplo aquí por pura casualidad ese cartel de ahí Dillinger bueno Dillinger para mí es irme inmediatamente 30 o 35 años atrás en Buenos Aires cuando en los diarios se hablaba todo el tiempo del verdadero Dillinger ¿no? de este actor que que lo representa ahora de aquel que era el enemigo público número uno en Estados Unidos y que se lo buscaba por todos lados ahora eso crea como una especie de coágulo porque ahora yo sigo caminando andando pero creo que durante mucho rato voy a voy a estar viviendo todavía 30 años atrás lo cual supone todo un juego de recuerdos de sentimientos bien hermoso bueno por lo menos para mí esto es lo que un poco quería comentar para como introducción para pasar ahora un poco más a a los sistemas narrativos de alguna manera y ahora bien vamos de a poco uniendo cabos ¿no? para la jornada que viene analizar todo y todo el recorrido neurovisual desde los ejes propuestos abordaremos los sistemas narrativos ahora con la jornada anterior siempre haciendo también referencia a la literatura o al teatro como bien marcaron como como también artes madres de cine como hoy como vimos recién en un acto creativo en un recorrido en observaciones en ideas que se nos cruzan en sentidos en lo que vamos recorriendo que después bueno lo pasaremos en algo en un acto todos tienen su especificidad pero comparten diferencias y similitudes de lo literario a lo audiovisual por supuesto hay diferencias y similitudes pero son dos lenguajes completamente diferentes necesitamos apuntar eso sí que lo narrativo es por definición extracinematográfico es decir concierne al teatro y la novela los sistemas narrativos se elaboran fuera del cine ahora lo vamos a ver adquieren una fisonomía particular la relación por ejemplo a una imagen que las inspira y a ver si podemos ir a la a la siguiente placa si podemos ir a la siguiente placa entonces vamos a ver los distintos aspectos instancias que hacen parte de alguna manera de de las narraciones cinematográficas es decir historia relato y narración aunque parecieran lo mismo hay que decir que son elementos muy distintos la historia por ejemplo es el contenido narrativo de la película o en otras palabras una serie cronológica de acontecimientos relatados es decir la historia entrega un mundo todo lo que evoca aún sin decirnos los códigos morales los sentidos de vida las costumbres observadas las actitudes la historia comienza cuando tras la presentación de los personajes y estamos hablando del audiovisual y las circunstancias en que vive aparece lo que llamamos conflicto esta es una palabra fundamental que vamos a tratar hoy y vamos a profundizarla incluso hay un ejercicio hoy sobre eso en el foro cuando la película nos plantea un problema se debe responder a cuáles son los hechos relatados el relato en cambio es la manera de contar cómo como dijimos por qué y para qué el cómo cómo voy contando esa historia son los modos de narrar que van a ser particularmente particular de cada uno y cada uno de nosotros digamos es fundamental podemos analizar como analizamos la jornada pasada diferentes tipos de planos cuáles son sus características en cuanto a la expresión a la expresión de cada plano a lo posible como vamos a ver hoy en cuanto a angulaciones de cámara y movimientos de cámara son la trilogía mi criterio de la gramática audiovisual pero es la representación de acontecimientos reales o ficticios es la manera de contar una historia son los modos de narrar propios de cada uno el relato es creado de acuerdo con normas específicas a veces se vuelve interesante por el modo en que se cuenta poner en coexistencia dos tipos de tiempo el de la historia y el del relato hay que responder a entonces hay una progresión dramática es decir está definido un planteamiento un desarrollo y un clímax en relación a un conflicto y vamos a ver ahora lo que es un conflicto que es fundamental y su desarrollo y la narración la narración que se comunica como está armado el texto narrativo Bordwell nos dice en algún momento es un pensador casi un filósofo digamos que se comunica como está armado el texto narrativo entonces dice se dice que es una cadena de acontecimientos con relaciones causa y efecto que se desarrollan en el tiempo y el espacio esto es la acción la acción precisamente la acción de los personajes evidentemente tiene una propiedad causa y efecto la causalidad los personajes son los principales agentes de causa y efecto y el espectador busca hacer conexión activa con esos eventos la acción la progresión dramática va avanzando a partir que avanza la acción podemos pensar en cualquier fin en cualquier cortometraje que tienen de alguna manera pese a que tienen los mismos elementos y las mismas condiciones audiovisuales actúan de diferente manera esperemos verlo se debe responder interrogantes como ¿hay un protagonista en una historia? ¿y un antagonista? ¿los personajes están bien definidos y se conectan con el espectador? ¿hay una empatía? hablamos del conflicto y hoy como dije hay un ejercicio al respecto y si podemos ir a la placa muy bien perfecto a la placa 6 a ver si podemos ir a la placa 6 mientras voy voy siguiendo con esta línea de pensamiento un conflicto esto es fundamental podemos plantearlo muy básicamente en esta trilogía personaje objetivo antagonista es decir alguien o circunstancias que se le oponen a ese objetivo que tiene el personaje de llevar adelante digamos precisamente el objetivo del conflicto planteo de que va el film hay un personaje lo voy a plantear muy básico hay un personaje algo le ocurre al personaje algo debe hacer o resolver entonces empieza un desarrollo a partir de su objetivo qué circunstancias atraviesa para lograr su objetivo qué incorpora qué pierde y al final el desenlace cómo se resuelve a veces lo logra a veces no ¿verdad? pero un proceso en ese recorrido lo más rico que hay un proceso de conocimiento hay una contradicción no es tan fácil para él ese objetivo de conflicto perseguir ese objetivo si no hay una contradicción en relación a su estado inicial un personaje nunca nunca termina igual que empieza en un film en cualquier audiovisual o puede ser porque podemos experimentar pero generalmente esto no ocurre es decir el personaje vive un proceso de maduración de conocimiento hacia sí mismo de descubrimiento de redención de purificación no lo sé y ahí aparece la motivación qué es lo que motiva a llevar ese objetivo adelante de todo un film el carácter la personalidad su objetivo su contradicción y la transformación como dije hacia el final de ese viaje es una sola historia es una sola trama es solo un conflicto en relación a un nuevo objetivo que atraviesa todo el film y a veces es consciente en él y a veces no y a veces se hace consciente en determinado momento para el espectador es claro el tema personaje trama y tema es la trilogía también de elemento dramático en función a un conflicto el tema es la razón de ser de lo que estoy contando el tema no es bueno mi tema es la soledad mi tema es la locura sino el tema es la mirada que tenemos sobre esos específicamente en relación a la historia que cuento en términos de contenido en realidad es el contenido de qué estoy hablando de qué estoy interrogándome interrogando aquello de lo que se habla se pregunta se pone en tela de juicio por favor a mi criterio no es de ninguna manera una bajada de línea esto lo vamos a ver con la secuencia que vamos a proyectar al final del Glar Leonardo Fabio que él mismo lo dice y creo que es para todo no es una bajada de línea no es es simplemente a mi me gusta pensarlo así por lo menos es decir es plantear al espectador los mismos interrogantes y las mismas preguntas que tengo yo tampoco es necesario desarrollar un tema en estos términos y sobre todo si la historia no es temática pero si hay un contenido difícilmente la temática esté ausente ahora bien a ver ¿cuáles son las bases en las que se siente una historia? y son tres a mi entender como dije personaje tras mi tema toda historia es el recorrido de dos viajes uno externo del personaje lo podemos denominar historia A y otro interno llamémoslo B para que funcione el relato lo externo es el personaje respecto a la a la trama a la trama a la trama y el un verbo ese va hacia un lugar huye investiga viaja conquista persigue no sé según la historia que cada uno quiere comunicar el recorrido externo de un personaje es lo que tiene que hacer en acción a lo largo del film y al interno ese recorrido emocional que hace el personaje protagónico del film lo que de la encarnadura a la historia encarnadura al conflicto y para el desarrollo de este contenido estableceremos a ver un paralelismo y correspondencias entre las gramáticas del lenguaje oral y del lenguaje filmico es así como la estructura gramatical de la lengua está compuesta de sustantivos adjetivos verbos otros y esto se unen formando una oración de la misma forma en el cine en una película los planos como vimos en la jornada anterior el conjunto de ellos se reagrupan formando secuencias esas son las diferencias pero hay puntos en común es decir dentro de de la literatura el sustantivo de una manera por llamarlo de una manera designa persona animal y objeto dentro de la llamada morfológica del cine es el plano es el equivalente al sustantivo en el lenguaje verbal es la unidad mínima de discursos filmicos como lo vimos se produce por una una selección de espacio tiempo la terminología de los planos se establece de conformidad con la figura humana como hablamos en relación con la dimensión vertical de la pantalla ¿verdad? y en relación a la plaga que estamos viendo es decir es función si no me equivoco es en función de precisamente el arco dramático en tres actos en relación al conflicto es decir el planteamiento hay un personaje que se pone en contradicción algo pasa entonces el primer punto de giro que es divide el planteamiento y confrontación es cuando se dispone a perseguir su objetivo de conflicto ¿verdad? entonces ese es el punto que divide el planteamiento con el desarrollo confrontación porque precisamente confrontación de conflicto a partir de uno o varios antagonistas o situaciones o entornos que no se comporta de la misma manera en un cortometraje que es el desarrollo hay un punto medio que refuerza un poco el conflicto esto es en un film y es un paradigma es una base es muy básico y por supuesto a partir de esto hay muchísimas variantes y el segundo punto de giro es cuando ya no hay más lugar para confrontación enfrentamiento entre protagónico antagónico y bueno y también es una pregunta al espectador ya no hay más posibilidad de enfrentamiento estrategia desarrollo para que el protagónico pueda cumplir su objetivo y obviamente es el punto donde ya no se puede confrontar más y aparte para el espectador un segundo punto de giro es un gran interrogante de cómo va a terminar la historia si va a poder cumplir o no su objetivo de conflicto y entonces viene la resolución la que otra es con el clímax es decir el clímax está dentro de la resolución es decir cuál de las fuerzas prevalece sobre la otra si cumple mi personaje protagónico o la persona de protagónico el objetivo de conflicto o no esto es el paradigma por abajo lo que se dice bueno esto de un film de unos 30 minutos de 30 a 90 de 90 a 120 bueno hay gente que le encanta un poco estructurar ya demasiado pero bueno cuidado que hay productoras que esto lo tienen como una biblia pero bueno lo que quiero decir a partir del desarrollo en progresión dramática en tres momentos de introducción desarrollo de desenlace que la puede tener de esta manera u otra cualquier obra visual en un cortometraje al ser obviamente más sintético se comporta de otra manera pero los elementos del lenguaje como dije son los mismos bueno a partir de esto hay muchas variantes hay muchas variantes y si empezamos a pensar en películas está bueno que los foros lo digan si no voy a tirar algunas yo que se me ocurren ahora me parece interesante marcar esto en relación al conflicto y bueno vamos a la a la placa tres ¿no? es decir seguimos con con la literatura porque nos interesa mucho bueno por algo por algo pusimos puse ¿no? elegí poner a Julio Cortázar los adjetivos los adjetivos de la literatura informan de las cualidades del sustantivo lo acompaña y lo modifica el adjetivo se escribe como está en la placa en las imágenes cinéticas mediante los ángulos de cámara y acá vamos después a esto ¿no? el adjetivo en el audiovisual digamos vimos diferentes tipos de plano según el encuadre y lo que de alguna manera cada plano provoca digamos el espectador o intenta provocar podemos jugar con todo esto no es un uno a uno porque es lenguaje es sentido ahora bien veremos empezaremos a ver la la posición el otro punto de la trilogía que yo llamo gramatical de audiovisual la angulación de la cámara y luego al comienzo de la jornada para terminar y después hacer todo un recorrido los movimientos de cámara algo vamos a ver hoy entonces la angulación de cámara ahora dos ejemplos como introducción después las analizamos en imagen picado contra picado picado es decir más allá del plano podemos hacer determinado tipo de plano pero con diferente angulación de cámara es decir un picado la cámara se inclina hacia abajo denota una cuestión pequeña de fragilidad de vulnerabilidad del personaje es una situación dramática terminar un contra picado la cámara se inclina hacia arriba por más que tengamos determinados tipos de planos es independiente pero se conjuga todo su significado es de fuerza de potencia de triunfo de seguridad y en la literatura los verbos en el lenguaje verbal se expresan cambios movimientos alteración de los objetos en relación a un mundo exterior la acción del verbo en el cine se expresa lo que vamos a empezar a ver la jornada que viene son los movimientos de cámara por llamarlo de alguna manera cerrando esa tecnología es decir que de alguna manera el tipo de plano la angulación de la cámara que ya vamos a ver y los movimientos de cámara que incluso en un movimiento de cámara queremos tener tiempo sí por qué no a verlo hoy que en un movimiento de cámara podemos tener dos o tres tipos de planos diferentes un movimiento de cámara y también la angulación son tres elementos que se conjugan para expresar el cómo en cómo lo queremos comunicar y por qué y para qué en relación a lo que cada uno quiere comunicar y obviamente hay en relación a lo que se quiere comunicar hay muchas maneras diferentes de comunicarlo con respecto a cámara y con respecto a montaje con respecto a planos y angulaciones no es en uno a uno es lo que elijamos nosotros esa es nuestra beta esa es nuestra mirada eso es nuestro modo ¿ok? bien en la literatura en nuestra gramática la sintaxis nos enseña el modo de entrelazar las palabras entre sí formando las oraciones y unir con otras en el cine la sintaxis se expresa por medio del montaje ¿verdad? es decir se unen los planos y los movimientos que también son planos formando escenas y secuencias para dar continuidad al relato entonces ahora vamos a un a un ejemplo me parece claro como vimos como vimos con planos en el fragmento hombre mirando al sudeste la secuencia que vimos y yo voy a volver sobre una partecita de esa vamos a ver en relación a la película Juan Moreira de Leonardo Fabio entonces vamos a abrir un en este momento y bueno creo que Leonardo Fabio si no todos lo conocen creo que es uno de los más grandes o fue y sigue siendo uno de los más grandes cineastas argentinos en este momento se le están haciendo homenajes cada tanto con de alguna manera sus películas es decir es es un extraordinario artista popular Leonardo Fabio los invito si no lo han visto a ver sus películas también como las de Subiela está habiendo en todo el país como dije un homenaje a partir de la proyección de varias sus películas El Dependiente El Romance de Aniceto y La Francisca Juan Moreira Nazareno Cruz del Lobo Gatica director a ver que empieza a fines de los 60 con Córden y con Un Niño Solo una extraordinaria película casi un realismo italiano hasta el 2000 realizó diferentes mil diferentes films es un militante político además fue un militante político además de un enorme gran cineasta donde sería imposible separar una cosa de la otra sin embargo rescato en mi memoria tal vez un poco frágil memoria vemos una frase cuando afirma que él pese a su militancia o sus ideas entre paréntesis no podemos ser no significa militancia política pero no podemos ser sin ideas empezamos así ya sean de cualquier tipo él dice era antes que nada un director de cine con su ideología pero que no anteponía estas a sus films por más evidente que surgieran en un momento y acá sí dijo esto sí me acuerdo yo no pretendo ni quiero bajar líneas en mis films porque por más que en algún momento se note siento que si bajo líneas se me pierde la poesía y eso es fundamental y se linkea con con otras cuestiones que hemos que hemos dicho o hemos hablado y me parece me parece viniendo desde el punto de vista de él algo muy sabio de un artista y particularmente en este caso discúlpenme esto ya se refiere a algo muy personal quiero recordar y enviarle desde este lugar un abrazo al gran actor que interpreta Juan Moreira mi querido Rodolfo Eva bueno así que vamos vamos ahora a analizar de alguna manera las angulaciones digamos de cámara en cuanto a algunos tipos tenemos como estamos viendo ahora digamos por lo menos cinco angulaciones de cámara ¿no? y vemos en primer puse todas las imágenes del Juan Moreira que vamos a ver digamos el cenital ¿verdad? en el plano cenital la cámara está ubicada por encima del objeto o el escenario que se quiere retrotar con un ángulo de 90 grados es decir se obtiene un campo de visión orientado de arriba hacia abajo y ese plano esa angulación de cámara porque da una sensación de omnipresencia ¿no? como si alguien estuviera observando todo desde las alturas y nos da oportunidad de poner grandes escenarios o situar estéticamente a los personajes en el espacio en este caso es muy simbólica la imagen porque está Juan Moreira en medio de un desierto no hay absolutamente nada entonces eso también construye sentido el plano picado como podemos ver acá estamos hablando de angulaciones no nos confundamos con tipos de plano dice que hay una tecnología que se conjuga lo vamos a ver en la única manera de verlo es obviamente en secuencias y en film el plano picado es un poco más bajo que el plano cenital formando un ángulo de 45 grados este plano es muy usado para demostrar por ejemplo que una persona esto es básico es inferior está indefensa o para generarnos empatía determinada pena o inseguridad del personaje o de los personajes es uno de esos pocos angulaciones en los que se le permite al actor incluso que pueda mirar directamente a la cámara imagínense de esta imagen si alguien si alguno de los dos mira la cámara ¿no? esto hace que la escena sea mucho más íntima más cercana y da la sensación de que está viendo al espectador ¿no? en el caso obviamente es de que mire a cámara y si no nosotros estamos observando estamos acercando a esa intimidad desde el lado ese ¿no? una cierta fragilidad vamos al siguiente el plano normal o frontal ¿verdad? es este digamos todo dentro del film y todos estos últimos planos los vamos a ver en la última secuencia y vemos un poco el movimiento de cámara también el plano frontal normal o neutral es un plano paralelo al suelo que sitúa la cámara justo enfrente del sujeto como vemos en este fotograma y a la altura de los ojos es uno de los más básicos y muestra casi por completo las características de un objeto de una persona en el caso de una persona a ver al situar la cámara a la altura de los ojos el personaje sale generalmente como en este caso en plano medio ¿verdad? que es tipo de plano y el otro la otra angulación de cámara que es el contrapicado como estamos viendo acá que lo vamos a ver en la secuencia final digamos el plano contrapicado es obviamente el contrario al plano picado es decir en este caso la cámara se coloca frente al sujeto apuntando hacia arriba a una altura inferior a la de los ojos si el picado hace que los personajes se sientan de alguna manera inferiores o frágiles el contrapicado y vamos a ver la secuencia del Moreira y porque está muy bien buscado esta angulación de cámara el contrapicado el personaje y objetos se ven como magnificados transmite control superioridad bueno vamos a ver ahora este fotograma en qué parte precisamente está de la secuencia final del vía crucis la última secuencia del Juan Moreira es como grandeza seguridad si los personajes miran a la cámara puedes transmitir cierta intimidación también que está sintiendo el personaje inferior y por último porque ya quiero poner algún video el plano nadir es decir un plano evidentemente que es el opuesto al plano sanitar la angulación de cámara estamos hablando no de tipos de plano aunque también obviamente un tipo de plano pero vamos sumando elementos ya lo vamos a ver en este plano la cámara se sitúa completamente por debajo de los objetos lo cual nos da un campo de visión orientado de abajo hacia arriba y este plano como lo vamos a ver en acción ahora puede aportar vértigo y dramatismo a una escena muy interesante y después vamos a ver en el encuentro que viene un poco los movimientos de cámara en relación a la angulación y al tipo de planos son tres esa trilogía a la que yo hablo que me interesa analizar en función a qué es lo que se está contando al por qué y cómo lo quiero definir en cuanto a estos tres elementos y obviamente como dijimos más allá después del montaje y la edición y definir claramente en este recorrido que vamos a hacer la última jornada el guión de un guión técnico donde ya antes del roaje de cada escena se eligen los tipos de planos angulaciones movimiento de cámara por ejemplo también desde los puntos de vista de la cámara si es objetual posicionada como de un objeto mirando al sujeto una subjetiva muestra lo que ve el sujeto nada más lo que muestran sus ojos un plano indirecto se observa el mundo mediante reflejos espejos y en cuanto a los movimientos de cámara en movimiento tenemos cámara en manos sin trípodes planos descriptivos nos introduce un nuevo escenario de la película paneo la cámara gira sobre su eje puede ir de un tipo de plano a otro como veremos ahora en hombre mirando al sudeste con un movimiento de cámara que es lo que pasa en un movimiento de cámara podemos ir de un tipo de plano a otro en una sola toma es decir es muy importante y lo vamos a ver en un movimiento de cámara de hombre mirando al sudeste como dije hace un rato un traveling que es un traveling es el desplazamiento de la cámara hacia adelante hacia atrás digamos de seguimiento la cámara sigue al sujeto justo detrás de él descubriendo el entorno detrás de él está de espalda en el mismo tiempo que lo hace sujeto traveling frontal o retro la cámara se sitúa delante del rostro del personaje y retrocede a medida que avanza lo vamos a ver ahora en el Juan Moreira en la última secuencia extraordinario este plano pero bien ahora ahora quisiera ir directamente al al Juan Moreira y y puedan los foros analizarlo hasta lo que vimos acá desde los planos y angulaciones en el foro en cuanto al que les produce en cuanto a todavía vamos a sentar bien el movimiento de cámara al comienzo de la próxima jornada y hacer todo este recorrido que hablamos pero si lo desean pueden hacerlo lo tienen lo van a tener grabado así que bueno vamos vamos a ello a ver si podemos analizar algunas algunas cuestiones que tienen que ver con esto y vamos a ver la última secuencia de la enorme y gran película Juan Moreira que obviamente es una película de época a partir de de un personaje que no se sabe si es ficticio o no esto proviene del teatro de Juan Moreira ¿no? literatura del teatro de un gaucho medio de la pampa y como el gaucho a medida que entre comillas la civilización fue avanzando fue cambiando es decir acá hay una gran construcción de sentido en cuanto a que esos campos vastos que tenía el criollo se fueron como acotando cada vez se lo fue encerrando más pero es un poco muy muy poco sutil una determinada interpretación pero que en el espacio acá en esta en esta secuencia final se puede ver por ello voy a parar en algún momento y después la vamos a ver entera porque hay que ver entera es mítica además como se juegan los signos de la imagen es el vestido de blanco y es un viacrucis es un viacrucis es la secuencia final cuando la atrapan y bueno vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa ahí creo que lo ven todos y todas perdón que quiero ir al chat por si hay hay preguntas si no hay tiempo para hacerlas después bien hay una la voy a aprovechar doy clases de artes visuales enseño este paradigma de cifil en el cortometrajes a veces entra con el conflicto si comparto pero si tenemos tiempo la jornada que viene vamos a ver con el cortometraje como no al ser un un obra visual mucho más reducida no se da no se da con se dan estos elementos pero no no tan de manera desarrollada sino obviamente por la duración de manera sintética Verónica dice se ve este paradigma también en el teatro y en la danza ¿no? si de alguna manera claro si 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 hay una estructura que por ahí de diferente manera y a partir de diferentes formas y sentidos se da claro por eso dijimos y están muy bien las preguntas con respecto a que bueno esto es un poco en conjunción de muchas artes estoy pensando en el sorjone y los planos que usted estaba comentando si la vi fantástica si si comparto completamente bueno ahí están los viendo vamos viendo después lo que quieran si hay más preguntas y si no las preguntas las pueden hacer en el foro también y podemos interrelacionarnos bueno vamos a a esta secuencia final de Juan Moreira que también proviene de la literatura y del teatro de los podestá y él lo toma como mito popular y me interesaba también remarcar el tema de los espacios que los espacios que se le van achicando o van como poniéndole alambre de púa a esos campos que antes eran extensos que se podía transitar y ahora no hay una construcción de sentido con el espacio con respecto al final de esta secuencia bueno pero vamos a ver fíjense cómo hay un movimiento de cámara acá un paneo y este texto que lo inventa el actor con este sol Rodolfo lo dice no estaba en el guirón terminó siendo una frase icónica en la historia acá está Juan Moreira mierda cenital acá estamos en un nadir ¿no? Juan Moreira se alza de alguna manera ¿no? se alza su figura se realza y el enfrentamiento con un vamos a ver precisamente movimiento de cámara ya que estamos y vemos esto más allá de los planos y las angulaciones como esta vamos a cortar un movimiento de cámara que es un travelín hacia atrás que Juan Moreira se nos va acercando se nos va acercando luchando contra lo que ellos le llaman los milicos ¿no? de esa época lo traficado y hay bien un travelín hacia atrás extraordinario extraordinario y hay bien que se nos va acercando a la Corte a contrapicado. La cámara está en una opción de contrapicado y en este caso es un primer plano. Empieza el día cruce del Juan Moreira. También es un traveling hacia atrás, ¿verdad? En cuanto a movimientos de cámara. Estamos tratando de unir elementos. Hay otro corte. Fue más abierto. Aquí hay un corte hermoso para la cámara. Cámara fija. Un primer plano con un gesto de Rodolfo impresionante. Bueno, vamos a verlo. Con este sol. Dígame, la cámara me parece que no se mueve. Se mueve él como si fuera un movimiento interno dentro del cuadro. Ahora sí. Bueno, acá está la metáfora un poco del sentido del espacio. Él arremetió con todo. Sin embargo, se encuentra con un pequeño tapial de unos ladrillos. Se encuentra con el espacio del campo, de la pampa. Sin límites. Se encuentra con un pequeño tapial cubierto de algunos ladrillos. Bueno, va a tratar de saltarlo. Y acá hay una cosa hermosa, el sonido también. ¿Qué es el sonido, ese grito? ¿De Juan Moreiro o de quién? De un cobarde. ¡Pregunto en el plano anterior cuando estaba ya... trepando a ese muro y miraba siempre me pregunté ¿qué estaba mirando Juan Moreira? ¿qué imagen veía con ese rostro con ese sol? y bueno, por supuesto Leonardo, Fabio no lo vamos a estar jamás vencidos ¿verdad? bien, muy bien es para verlo varias veces ya está ya está grabado en el encuentro de hoy en Youtube y bueno, yo creo que hasta acá llegué porque después de esto me va a ser difícil continuar igual, bueno, dejemos algo para el foro y dejemos algo para el encuentro que viene donde vamos a empezar a atar cabos cerrar y terminar de dar las pautas fundamentales así que les agradezco a muchos ah, no sé si tenía alguien en el foro para hacer preguntas Ceci dice muchas cuestiones del cine vienen del teatro sí, por supuesto claro la posición de las luces también las toma el cine para poner cámaras es para pensarlo sí María Mercedes vi una relación con el aniceto el aniceto tras gallina Fabio sí bueno ponelo en el foro María Mercedes porque vamos a interactuar con eso David una pregunta ¿cuáles serían para mí las diferencias entre guión documental y guión de ficción? lo vamos a hablar pues yo quería hacer un breve pero bueno a ver las diferencias de un guión de ficción es que cuando comenzamos hay ya un guión no me gusta decir literario perdón pero es mi mi postura porque el guión no es literatura para mí está el guión y el guión técnico es decir en una ficción tenemos un guión obviamente muy plantado y a partir de eso se va desglosando en un guión técnico lo vamos a ver donde ponemos planos movimientos en cada escena y después para pasar a rodaje ¿no? veremos las tres partes de la producción mínimamente y y obviamente como dije se va modificando pero sin embargo en un guión documental diría que por lo menos hay tres fases de guión después de un documental acerca de una temática de algo que ocurrió o de algo que ocurre uno hace un proceso de investigación muy fuerte entonces a partir de toda la investigación de todo lo que uno reúne digamos hace lo que se llama un guión de intención es intención y a partir de eso como para salir a rodaje donde obviamente tenemos que estar completamente abiertos para interactuar para ver lo que nos aparece imprevistamente o no es decir es simplemente un guión como muy de base como para salir a rodaje y sobre el rodaje se sigue transformando porque van apareciendo más cosas y al final se termina lo que es ya así un guión más definido que es un guión de edición ¿verdad? es decir la característica del guión varía mucho en cuanto a su concepción y desarrollo en un documental y ficción más o menos es esta un poco una síntesis hay muchos agradecimientos por análisis de Juan Moreira no lo es es algo sí 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 no no se puede dejar este esta secuencia fuera porque por nada porque no se puede pregunta Benchy el uso muy variado de planos y ángulos para documentales ¿está bien o sobrecarga mucho? no esto Benchy esto depende de lo que de lo que del por qué y para qué como uno quiere a partir de estas cuestiones gramaticales que son básicas pero cada uno como dijimos al comienzo la va tomando y la va variando a medida que desde su punto de vista es su percepción es su manera de narrar digamos yo no sé si en el documental depende de qué tipo de documental yo creo que en el documental obviamente se vale el mismo tipo de gramática en cuanto a planos ángulos de cámara o movimientos eso seguro ahora depende de qué tipo de documental digamos si vamos a hacer un reportaje digamos en algún momento bueno lo más probable es que tengamos una cámara fija o apenas se mueva en un traveling pero no no podemos variar mucho porque estamos afectando interviniendo mucho en ese y de vuelta pero también depende de cada documental y de cada persona la interrelación que el documentalista toma con su entorno y con la gente que uno decide si es que el efecto narrativo del documental sea reportaje decide hacer tiene que tener una conjunción muy fuerte por eso digo es muy importante el tema de la investigación Leandro una cosa muy interesante sería debatir en el tiempo de una película cuándo es muy importante para el qué y una peli de 90 minutos que es el estándar puede terminar en 120 y 180 minutos sí totalmente Leandro completamente de acuerdo con vos digamos cuando yo dije ahí decía 90 eso es muy relativo es muy relativo es un paradigma que se creó en un momento un señor que provocó eso que bueno es una base es una base pero lo interesante es experimentar con eso no podemos remitir bueno que el planteo tanto de acá no no vamos a lo que nosotros queremos comunicar y narrar nos sirven como bases como bases simplemente pero una cosa muy interesante sería debatir en el tiempo claro cuando es muy importante para el qué y también para el cómo porque esta cuestión de duración de cuánto le pongo a los planos o cuánto esto es el qué es el por qué y para qué depende de nosotros y nosotras digamos no podemos atarnos a estructura que nos pueden servir como bases convencionales pero juguemos con esto de hecho hay millones de modelos otros modelos estructurales muy interesantes Cos actualmente los límites entre documental y ficción se han ido fusionando especialmente en el cine latinoamericano sí Cos totalmente totalmente yo tengo una cátedra de guión que fusión documental y ficción más allá de este de este de este de este muy autorreferencial concluyo de igual de igual manera en que que vos estás no haciendo una pregunta sino haciendo tu tu punto de vista y tu afirmación sí y fundamentalmente en el cine latinoamericano yo creo que hace 20 años se terminó la discusión de documental y ficción yo creo que el documental es como dijimos el lenguaje audiovisual es uno solo con todas sus herramientas y se comporta de diferentes maneras yo creo que más que nunca hoy el documental le toma elementos a la ficción es una mirada de ficción y la ficción le toma elementos hay cada vez más difuso entre documental y ficción y yo avalo y estoy totalmente de acuerdo y se puede prestar a debate en el foro me encantaría que todos estos temas y estas preguntas lo propongan en el foro y yo para alcanzarle tal vez material pero estoy totalmente de acuerdo y más en el cine latinoamericano y el documental latinoamericano que creo que tiene una historia y unas obras riquísimas impresionantes por suerte son nuestras ¿no? y argentinas ni hablar ¿no? empezando por el maestro mi querido Virri bueno a ver seguimos esto en el foro sería me parece interesante todas estas relaciones de mi parte hasta esta jornada ya por hoy va a estar cerrada bueno muchas gracias Claudio por esta nueva jornada por este nuevo encuentro para seguir pensando y poniendo en valor también como decías ahora en este último momento las producciones nacionales las producciones latinoamericanas para pensarnos desde ahí eso también es soberanía eso también tiene que ver con nuestro capital simbólico y la construcción en ese sentido que hacemos para pensar y repensar también nuestra identidad desde donde decimos lo que decimos y justamente estos encuentros que además tienen que ver con pensar con docentes de todo nuestro país como luego ese trabajo se lleva a las aulas y generan producciones y pensamiento crítico reflexivo con sus estudiantes así que en ese sentido va la propuesta la importancia del lenguaje audiovisual en la escuela secundaria la importancia de construir desde ahí como decía identidad soberanía y pensar con nuestras propias producciones también no es por dejar de lado a las demás pero pensarnos desde un Leonardo Fabio como trajiste hoy y un Juan Moreira que tanto tiene que ver con nosotros en este sentido y la valoración además pongo de manifiesto que hiciste hacia su obra y desde el lugar que dice lo que dice y desde qué lugar construyó toda su producción nos seguimos leyendo como vos dijiste en el foro entonces para encontrarnos el próximo lunes y cerrar estos encuentros estos tres encuentros que forman parte de este tramo por nuestra parte muchísimas gracias a todo el equipo nuevamente y a los docentes que también estuvieron participando muy activamente del chat saludando desde distintos puntos de nuestro país eso también nos enorgullece y nos enriquece mucho pensarnos desde distintos lugares y poder participar intercambiar y conocernos un poquito también desde allí por nuestra parte muchas gracias y nos estamos encontrando el lunes próximo a las 10 de la mañana pero recuerden que queda abierta el aula y allí también tendremos un espacio para seguir intercambiando y compartiendo pareceres al respecto un lujo como siempre gracias por la presencia de todos Gracias.